Desde que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo manada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio le haré una consulta No quiero ver mucha gente porque los pacientes se mueren sin culpa